Música Iba para El Colmado, cuando yo iba para El Colmado, que iba a arrancar, ellos me frenaron ahí adelante en la pasola Eran dos Dos, el día atrás se me tiró y me sobó y me dijo dame la pasola y yo se la pasé ¿Qué sobó él? ¿Eh? ¿Dónde tú me fue? Sí ¿Con quién tú ibas? Sola, yo estaba en la pasola ¿Ese momento? Pero en el momento era que yo estaba a parar, yo estaba hablando con un vecino mío Entonces cuando yo terminé de hablar con el vecino, yo voy a arrancar para El Colmado Y ahí fue que ellos llegaron ¿Qué quisiste hacer ahí? Dime, ¿qué te pasó por tu mente? En sí, dime yo no podía hacer nada porque cuando se trata de armas, tú no puedes hacer nada ¿Tú me entiendes? Yo le pasé la pasola porque más vale la vida mía que la pasola ¿Cuándo fue atrás? En la de Lloyd Cuando ellos fueron a atraccarte, ¿no sentiste que fueron enviados por alguien quizás? Yo sentí sí porque ellos fueron directamente donde mí Ellos como que estaban esperando como que yo arrancara Sí, para ellos tirárseme, porque pasaron pilas de pasolas mejores que la mía Y además fue a mí que se me tiraron ¿Y qué andaban ellos? ¿Eh? ¿Y qué andaban ellos? Es una dijo blanca ¿Las palabras de ellos, la amenaza, cuáles fueron ahí? ¿Qué te dijeron? No, y de atrás me dijo dame la pasola Y yo se la pasé Entonces ahí cuando yo le pasé la pasola Yo me mandé a buscar a Mario mío ¿Andaban encapuchados ellos? ¿Los pudiste ver el rostro? Con abrigo ¿Los pudiste ver el rostro? Una onda de blanca ¿Ludiste verle el rostro a uno de ellos? Sí, ahí de atrás Entonces en el día de hoy tu presencia aquí, ya que supuestamente hay uno apresado aquí ¿Qué tú quieres a la justicia? ¿Qué tú le pides? Bueno, yo vine a dialogar con Eficay porque ellos me están llamando, ¿sabes? Como que no quieren... Para mediar Para mediar ¿Y cuál es tu postura? ¿Te va a querer llegar contra ellos? Yo les voy a decir la verdad Yo trabajo de noche, yo trabajo de parla Entonces yo no quisiera como juzgarme el problema con ellos O sea, que son tigueras de y medio Entonces yo soy una mujer que no quiero problemas ¿Te sientes amenazada? ¿Eh? ¿Sientes temor? Sí, yo siento temor porque yo trabajo de noche y trabajo de parla ¿Y tú pasó la aparición? Sí ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Ellos me dejaron la pasura en una esquina Y hubo una gente que me dio Por aquí hay una pasora que la dejan abandonada ¿Tuviste que pagar tú para conseguir tu pasura nuevamente? No, yo no pagué ¿Cuál era tuyo? Ibelice ¿Y Belice qué? Ibelice Sanchez Ibelice... Ibelice Sanchez Ibelice Sanchez Ibelice Sanchez